1, 2, 3, 4 Hoy he llegado a un nuevo vecindario y estoy emocionado con ganas locas de dormir El viaje ha sido largo y tengo que bajar todos los trastos Y aprender como funciona todo hoy No hay dolor Y me he fijado precisamente enfrente de mi Un tipo raro que me vigila porque si Creo que algo está tramando Porque no veo normal lo que está haciendo Si lo miro viene corriendo a por mí A por mí Hola vecino, tengo curiosidad sobre ti ¿Qué es lo que me puedes contar? ¿Y qué tratas de ocultar? Tras esa puerta Tanto maniquí me hace temblar No me quiero imaginar ¿Qué es lo que entierras? Y qué bonito es encontrarse un tiburón que está nadando en medio de la habitación Debo de estar soñando Porque hasta he visto un tren que da la vuelta Y papeles que se vuelan sin control Sin control Que no, que no Un agujero en medio del baño superior Comida china Tirada en cualquier rincón Y trampas para osos Una atracción de feria Una escopeta Y otra habitación secreta del horror Del terror Del terror Hola vecino, tengo curiosidad sobre ti ¿Qué es lo que me puedes contar? ¿Y qué tratas de ocultar? ¿Qué tratas de ocultar? Tras esa puerta No lo entiende Que me veas y salgas corriendo así A por mí Y te he soñado entrando en esa habitación Como viajando con rumbo a otra dimensión Te metes en mi mente y no me dejas elección Yo voy buscando las pistas como una obsesión Es arriesgado Pero la recompensa es mayor Saber qué es lo que escondes ¿Qué es lo que no me puedes contar? ¿Y qué tratas de ocultar? Tras esa puerta Tanto maniquí me hace temblar No me quiero imaginar ¿Qué es lo que entierras? Que no, que no Ya no puedo respirar Si es que tengo que cruzar Por la sala donde valora Disfruta de bailar Baby me quiere ayudar Y me dejo aconsejar Pues me dice que el que me habla solo Me quiere